Muy bien, vamos a comenzar a ver la canción Eres Todopoderoso. Antes de aprender los acordes, vamos a escuchar cómo suena la canción. Sería de esta manera. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres Todopoderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Espero que hayas cantado conmigo esta canción. Vamos a ver ahora los acordes. Muy bien, ahora vamos a comenzar a ver los acordes. Vamos a utilizar primero un La menor. Se representa con una AM. Vamos a ubicarla de esta manera. Nuestro dedo 1 va a estar ubicado en el primer traste de la segunda cuerda. Y luego, nuestro dedo 2 va a estar ubicado en el segundo traste de la tercera cuerda. Este sería La menor. Únicamente tocamos las tres cuerdas primeras. Las tres primeras cuerdas son las únicas que vamos a tocar. Así sonaría La menor. Ahora vamos a aprender el acorde de Fa. Nuevamente colocamos nuestro dedo 1 en el primer traste de la segunda cuerda. Y nuestro dedo 2 en el primer traste de la primera cuerda. De esta manera. Suena así. Este sería el acorde de Fa. Ahora vamos a aprender el acorde de Do. Que únicamente vamos a colocar nuestro dedo 1 en el primer traste de la segunda cuerda. Este sería el acorde de Do. Y por último, vamos a aprender el acorde de Sol. Que vamos a colocar nuestro dedo 1 en el tercer traste de la segunda cuerda. Y nuestro dedo 2 en el tercer traste de la primera cuerda. Este sería el acorde de Sol. Únicamente tocamos las primeras tres cuerdas. Solo estas tres cuerdas vamos a tocar. Ahora para el patrón rítmico vamos a realizar cuatro golpes en nuestra guitarra. Si cuentas con púa sería cada golpe hacia abajo. Vamos a realizar cuatro golpes por acorde. Uno, dos, tres, cuatro, y cambiamos de acorde. ¿Ok? Vamos a practicarlo ahora. Sería uno, dos, tres, cuatro, y cambiamos de acorde. Sería Fa. Uno, dos, tres, cuatro. Cambiamos de acorde a Do. Uno, dos, tres, cuatro. Cambiamos a Sol. Uno, dos, tres, cuatro. Esto se repite durante toda la canción. Repito. Sería acorde de La menor cuatro veces. Uno, dos, tres, cuatro. Cambiamos a Fa. Uno, dos, tres, cuatro. Do. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora Sol. Uno, dos, tres, cuatro. De esta manera. Ahora vamos a ver el desarrollo de la canción de esta manera. Tócalo conmigo. Comenzamos con Do. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Esta sería la canción. Espero que puedas regresar el video y la puedas tocar conmigo la próxima vez. Muy bien, ya tienes las melodías. Ahora es tu turno de practicar. Envíanos un video al WhatsApp de la Academia para nosotros poder ver el progreso y así calificar cada melodía. Tendrá una ponderación de 10 puntos. Si tienes alguna duda o sugerencia o consulta, puedes enviarnos un mensaje al WhatsApp de la Academia o bien visitarnos a nuestras instalaciones. Que Dios te bendiga.